Hemos firmado una carta para redoblar las exigencias dirigidas al Gobierno de España, al ministro en concreto de Transportes, exigiendo que tengamos unas cercanías modernos que se ajusten a las necesidades de los cartageneros, de los murcianos, de los principales usuarios de esa línea. Actualmente tenemos unas cercanías que están confeccionadas a retales, con frecuencias insuficientes, con un material rodado que está obsoleto y que no se ajusta tampoco en los horarios que necesitan quienes utilizan este medio de transporte. Hay que recordar, como hemos hecho en la reunión, que tanto la ciudad de Murcia como la ciudad de Cartagena, las dos principales ciudades, las áreas urbanas de ambas ciudades, tenemos 900.000 personas que viven en nuestros municipios y que pueden utilizar ese medio de transporte y que actualmente no lo hacen porque estamos aislados y no existe una buena conexión. En la autovía que nos une tenemos un tráfico de desplazamientos diarios de entre 40.000 y 50.000 vehículos y, por tanto, es un derecho que nos están hurtando a cartageneros y murcianos el que no tengamos una conexión ferroviaria en condiciones, tanto de cercanías como, por supuesto, la que necesitamos de conexión de la alta velocidad. Pero también hemos querido hacer el alcalde y yo un frente común como responsables de las dos principales ciudades, las que tienen los organismos principales, las administraciones principales, las universidades, las que tienen el mayor desarrollo económico y social de la región de Murcia para defender lo que consideremos que es justo y que se ponga una solución porque la situación ya es inadmisible e impresentable. Y, lógicamente, exigimos que pronto se acabe con esa situación. Nos preocupa, lógicamente, que no haya presupuesto general del Estado, que se demore, que se paralice. En ese sentido, hemos firmado la carta y, por supuesto, hemos repasado esos asuntos y hemos conformado ese frente común. En un mundo globalizado como el que vivimos, ya no tiene sentido que cada uno pretenda hacer la guerra por su cuenta. En un mundo globalizado, las sinergias y las sinergias de acción son absolutamente importantes porque competimos globalmente. Y ya las cosas no se miden en distancia, sino en tiempo. ¿Cuánto tiempo tardo en? ¿Cuánto tiempo me lleva algo? Y eso es muy importante. Y por eso hoy reivindicamos las infraestructuras, esas cercanías tan necesarias entre Cartagena y Murcia para que todos esos estudiantes, todos esos turistas, todas esas personas que realizan, porque también tenemos, probablemente, los polígonos industriales más importantes de toda la región en nuestros dos municipios. Todas esas empresas que quieren venir a instalarse, que quieren venir a generar riqueza y empleo. Ya no van a mirar cuánta distancia hay de un sitio a otro, sino cuánto tardo en llegar de un sitio a otro. Y eso es absolutamente imprescindible. Por lo tanto, hoy reivindicamos esas conexiones directas entre Murcia y Cartagena. Cartagena y Murcia. Cartagena y Murcia